Miren qué hermosa quedaron nuestras habichuelitas guisadas con calabaccio. Saludito mi gente hermosa, hoy te voy a enseñar cómo ablandar habichuelas. Por aquí tengo un paquete de 14 onzas. Usted va a abrir su paquete, va a enjuagar sus habichuelitas y botar esa agua. Luego echamos nuestras habichuelitas en un recipiente bastante ancho. Por cada media libra usted le va a echar de 3 a 4 tazas de agua. Aquí hay 14 onzas y yo utilicé 6 tazas de agua. Esto lo vamos a dejar remojando, preferible en la noche anterior o por lo menos 4 a 6 horas. Aquí voy ahora a añadir mis habichuelas con el agua. Había utilizado 6 tazas de agua y le eché 2 tazas más o en total 8 tazas de agua. Las habichuelas, media cebolla y 3 dientes de ajo. También vamos a sazonar el agua con una cucharadita de sal. Ahora que nuestras habichuelas han subido a un hervor, vamos a bajarle la candela en low y dejarlo por aproximadamente unos 45 minutos. Ok mi gente, ya pasaron 45 minutos. Y la habichuelita, miren, ya está cocinada. No está súper mogollá, sino que está al punto. Acuérdense que la vamos a guisar por algunos 25 minutos más. Así que está al punto. Tiene la textura como de una papa hervida, más o menos. Y lo que vamos a hacer es que esta agua no la vamos a botar, sino que vamos a volver a utilizar esta agua. Eso es lo que le va a dar el gustito a nuestras habichuelitas guisadas, el color y el espesor. Ok, aquí saqué la cebolla y los 3 dientes de ajo. Le añadí media taza de las habichuelas. Habichuelas, 2 o 3 pedacitos de calabaza y media taza de el agua de las habichuelas. Eso lo vamos a licuar para volver a echárselo a nuestras habichuelas. Estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando. Para guisar nuestras habichuelas, usted va a necesitar 2 cucharadas de sofrito, 4 aceitunas, 1 cuarto cucharadita de comino, perejil y orégano, un paquetito de sazón con color. En este caso estoy utilizando este. Un paquetito de jamón en polvo, un cubito de pollo y pimientos morrones que vienen en esta lata. También vamos a estar echándole unas calabacitas a nuestras habichuelitas. Aquí le añadí las calabazas y la mezcla que había nos licuado previamente. En un sartén vamos a echar 3 cucharadas de aceite de achiote. Y yo tengo un video de cómo hacer el aceite de achiote en mi canal. Vamos a echar nuestro sofrito y nuestras aceitunas. Aquí he hecho todos mis ingredientes. Vamos a sofreír todo esto por algunos 3 a 5 minutitos. Vamos a ir meneando sin que se nos pegue ni se queme. En este punto de la cocción vamos a retirar todo este aceite porque no queremos que nuestras habichuelas estén llenas de aceite. Aquí ya les retiré el aceite. Cogí un poquito de la misma agua de las habichuelas. Y ahora vamos a ir meneando todo esto para que lo que esté pegando en el fondo con esa misma aguita se despegue. Y luego vamos a echar todo esto en las habichuelas. Ya eché mi sofrito aquí dentro de las habichuelas. Ahora vamos a dejar que esto hierva en medium por algunas 25 minutos. Usted lo va a chequear a ver si su caldo espeso y si sus calabacitas ya están cocinadas. Pero miren qué lindo va cogiendo ese color. Precioso. Usted lo va a probar después para la sal. Ok mi gente a este punto yo le voy a estar echando un cuarto de cucharadita de adobo y un cuarto de cucharadita de sal. Usted va probando y usted le va echando de acuerdo a su paladar. Miren qué hermosa quedaron nuestras habichuelas guisadas. Usted le puede añadir sal, usted le puede añadir cualquier ingrediente que usted desea. Más ajo, menos ajo como usted desea. Pero miren qué linda quedó, quedaron espesitas nuestro caldito. Quedaron espesitas. Y miren qué linda quedaron nuestras habichuelitas. Con calabacitas. Qué ricas. Usted puede comerse estas habichuelitas. Así con unas arepas fritas, con arroz blanco, con arroz guisado. Como usted desee. También le pueden añadir jamoncito o patita de cerdo. Todo al gusto. Señores como a mí me encanta el ajo yo le eché media cucharadita de pasta de ajo con cilantro. Este es su opcional. Usted no tiene que echarle más ajo pero a mí me encanta el ajo. Y para mí le da un gustazo a las habichuelas. Así que ya yo tengo un video de cómo hacer pasta de ajo con cilantro en mi canal de YouTube. Así que les sugiero que vayan allá. Le den un like y se suscriban a mi canal de YouTube. Gracias. Gracias.